Me hiciste do, mi menor, tengo mis dos Mira, es do, mi menor, después paso a re, después paso a la, y después paso a mi menor del otro Yo les voy a contar una historia acerca de mí Y yo viajé de Argentina hasta la nación Compré pasajes con micro avión Yo, no sé, ya te quedas por ahí Y de mi mujer me llegó Tanco a mi madre ya me sacaron corazón Tan chica, que vivía en cariño Tan chica, que vivía en cariño Tan chica, que vivía en cariño Y de mi mujer me llevó un montón de camiones Un montón de camiones Un montón de ángeles Que se va a pasar quedos Me llevaron Hasta vos, Dios, Cristo Y yo me da la cara Y ahí un montón de chicas conocí Pero ninguna me llegó Como María del Sagrado Corazón La chica que vivía en cariño La chica que vivía en cariño La chica que vivía en cariño En San Pablo me robaron En río me estafaron Y en bucios sin un peso me dejaron Y estaba yo sin nada Bendigando solo con una guitarra Con ella que sabía lo que era así Y ahí es cuando llegó Padrita del Sagrado Corazón La chica que vivía en cariño Me dijo, oye chico, tú quieres participar En esta travesía que te puede llevar Al más allá Al más allá Al más allá Al más allá Y ahí es de mí Mi partida Con esta chica llamada María Al más allá Nos metimos en un circo de ambulantes Malabaristas, abecistas Y de porrita Y de porrita sabían todo en este paraje Y seguimos nuestro rumbo Y seguimos nuestro rumbo Sí que sabía Y seguimos nuestro rumbo Y seguimos nuestro rumbo Se enamoraban, no voy a intentar hablar porque se me van Y seguimos viajando hasta el sur, cada vez más frío No nos pudimos soportar, pero con dinero a mi pasillo Tenía que volver a mi ciudad natal A la ventana, a la ventana, a la ventana Entonces le dije, María, desagado corazón, ven conmigo, ven, mi amor No puedo vivir sin ti, ven conmigo, voy a morir ¡Morir a morir! Y nos fuimos los dos, abandonando la compañía que bailaba, cantaba Con tal otra cosa, una pala Es por mi ciudad, casi a tu gran trapecita Y ella sabe que es la iconista, Marimar Es la iconista, Marimar, Marimar Y no le era su hermano, Lucas o Pablo, no me acuerdo el nombre Cuando... Y con María, desagado corazón Nos volvimos a nuestra ciudad Había un problema, ella no era nunca de Enságuera de tirar de tijón De cari tan De cari tan De cari tan Te cari tan De cari tan De cari tan Y a la ventana Y a la ventana Un saludo Gracias por ver el video.